Más grande de la historia de Romarigán. La mañana comenzaba sobre la inmensa sabana de los llanos colombos venezolanos. El día transcurría como siempre en el Parque de los Centauros de Villavicencio, al oriente de Colón. Iván es abogado, al igual que otros niños humildes de la región, esperaba vender en pocas horas algunos boletos de lotería para pagar su escuela. Pero ese día, Iván no regresó a su casa a la hora de costumbre. Desesperada, María, la madre de Iván, decidió informar a las autoridades. El caso alarmó de inmediato a los organismos de seguridad de esta ciudad, ubicada a 90 kilómetros al oriente de Bogotá. Cuando nosotros llegamos allá, el doctor Fernando fue el primero que se le acercó a mi esposa y le hizo tranquilo que nosotros le ayudamos en su casa. El fiscal, Fernando Haya, llevaba seis meses investigando la muerte de trece niños en las afueras de la ciudad. Varias fosas comunes habían sido encontradas. Un hecho extraño que aumentaba las sospechas de que se trataba de algo totalmente desconocido para las autoridades. Ya se vislumbraba que era algo grande, que no se trataba de un homicidio aislado, que podía ser muchos más. Las extrañas desapariciones y el hallazgo de cadáveres de pequeños no era un suceso exclusivo de esta región del país. A cientos de kilómetros de Villavicencio, en el corazón de la zona cafetera colombiana, decenas de mujeres buscaban a sus hijos. Jonathan, el hijo de esta mujer, había desaparecido sin dejar rastro, al igual que de cero de niños. ¿Cuántos años tienes? Tienes, diez años. ¿Desapareció cuál? Él desapareció hace tres días. No ya, por tanto, tenía. Entre los años de 1990 y 1999, se reportó la desaparición de por lo menos 140 pequeños en diversos lugares de Colombia. Las autoridades no sospechaban que se trataba de un solo y gigantesco problema nacional. Por eso, cada departamento atendía de forma independiente los casos sin presumir los nexos que tenían con las otras investigaciones. Simultáneamente, los reportes de homicidio de menores también crecían. Se registraban por toda la geografía colombiana. La esquela del norte se extendía a 70 localidades de 13 departamentos, e incluso a poblaciones del norte del Ecuador. En noviembre de 1998, en un lugar conocido como Nacederos, en las afueras de Pereira, una ciudad ubicada a 380 kilómetros al occidente de Bogotá, un hecho aterrador sacudía a los colombianos. Ese día fueron hallados los cuerpos de 14 niños, todos con numerosas heridas producidas por armas blancas. Estas imágenes de la fiscalía registran el momento que daría inicio a una de las investigaciones criminales más extensas en la historia de Colombia. Pero jamás yo me iba a imaginar que se trataba de 190 niños asesinados en todo el país. Los primeros análisis forenses determinaron que se trataba de niños caucásicos con edades entre los 8 y los 14 años. Todos también poseían signos de tortura, generalmente era a nivel de los miembros superiores como son manos y brazos. Igualmente tenían signos de desnutrición. El primer desafío que planteó el hallazgo de Nacederos fue la identificación de las víctimas. El rastreo de las huellas dactilares era imposible. Solo habían restos óseos. Tampoco existían registros dentales. No tenía tratamiento odontológico, lo que demostraba que eran personas de condiciones de vida bastante bajas. Tenían dos alternativas. Practicar análisis genéticos a través de pruebas de ADN y la reconstrucción morfológica. El morfólogo más prestigioso del país, Mario León Artunduaga, se apersonó del caso. En un principio parecía una labor de rutina. Sin embargo, cuando se preparaba para diseñar los dibujos antropológicos que guiarían la reconstrucción tridimensional, se encontró con dos dificultades. La población total de América Latina es descendiente de todas las razas de la Tierra. Vamos a encontrar una sumatoria, donde, por ejemplo, encontramos un 50% de caucasoide, un 25% de negroide y un 25% de mongoloide. Para los especialistas, la otra dificultad era mucho más seria. No existían parámetros internacionales para reconstruir morfológicamente a un niño. Los huesos de los niños vienen en crecimiento. El cráneo tiene una forma mucho más grasa y mucho más grande, por ejemplo. Su cara es un poco más pequeña, sus ojos son grandes. Las medidas, las proporciones son muy diferentes. Artunduaga llevó a su laboratorio a un niño de facciones similares a las de las víctimas. Vendió su rostro de arriba a abajo y estableció algunos patrones específicos. Descubrió que no podía seguir los métodos existentes debido a que el proceso de crecimiento de los niños no ha culminado. Proporcionalmente, el cráneo de los menores es más grande que el resto del cuerpo. Los rostros de los adultos son fácilmente medibles. La simetría es asombrosa al dividir el rostro en tres tercios. Uno que va desde el nacimiento del cabello hasta el arco de las cejas. De las cejas hasta la espina nasal y desde ahí hasta el punto terminal del mentón. Pero en este caso, las mediciones sobre el rostro de su modelo evidenciaban otra realidad. Los tres tercios no eran equivalentes. Un centímetro hacía la diferencia. Entonces, ese centímetro básicamente era qué faltaba para encontrarse en la mitad del rostro. O sea, yo uno, los dos, las dos pupilas hasta el vértex. Tengo una medida y esa medida del vértex a la base del mentón me faltaba un centímetro. En las escenas de los crímenes también se hallaron rastros de parafiles. Esto hizo pensar a los investigadores que las muertes podrían haber sido cometidas por miembro de alguna secta satánica. Pero descartaron la hipótesis porque establecieron que los ritos satánicos se practican casi siempre en cementerios e iglesias. Otras hipótesis hablaban de ajuste de cuentas entre narcotraficantes, venganzas y tráfico de órganos. En Villavicencio, el fiscal Aya se hizo cargo de la búsqueda de Iván, el hijo de doña María Bertil Dallara. Las características físicas del niño eran similares a las de los pequeños asesinados. Para la investigación, el fiscal Aya conformó un equipo integrado por miembros de todos los organismos de seguridad de su región. Le llamaba profundamente la atención el lugar en donde habían aparecido los cuerpos. El fiscal tampoco se explicaba por qué ninguno de los vigilantes del lugar había percibido el olor de descomposición de los cadáveres o escuchado gritar a alguien. Quería descartar la hipótesis de que los crímenes fueran una expresión de intolerancia producto de una limpieza social. Eligió un punto estratégico para vigilar 24 horas al día el lugar. Quería rastrear los movimientos de todas las personas que lo frecuentaban. Esta torre ofrecía condiciones ideales. Sí, 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 ahí están los caballos, ¿no? ¿Son los celadores de caballos? Sí, sí, ahí todos, ahí todos. ¿Están los celadores? Sí, están haciendo la ronda ahí por el lado de la cerca. Ya cuando conocimos el terreno nos dimos cuenta que era imposible que ellos pudieran darse en cuenta de esos homicidios porque el terreno era muy tupido, la vegetación muy tupida, donde no se podía avanzar caminando. La investigación era cada vez más compleja. En otra zona del país, Aldemar Durán, un curtido detective y otros miembros de la seccional del departamento de homicidio de la Fiscalía, llevaban más de un año investigando las muertes de tres niños. Cuando se presentan estos tres casos, comenzamos a desarchivar negocios, negocios que están archivados desde el año 91 al 98. Entonces allí encontramos una serie de hechos de relevancia en los cuales se encontraban menores que fueron victimizados, pero con unas características muy especiales. Encontramos la posición de los cadáveres, muy característica, muy parecida, evidencias físicas, las ataduras, las fibras que utilizaban para atar a las víctimas, las botellas de alcohol de una marca en especial. En los laboratorios, los médicos forenses, después de analizar las heridas que presentaban los cuerpos, determinaron el accionar de un pervertido sexual. Muchos factores nos llevan a pensar que estamos ante un asesino inserido. Si era solo un criminal, Aldemar Durán quería capturarlo. El caso se convirtió en un reto personal. Entonces, se dio a la tarea de estudiar todo lo que se conocía sobre asesinos inseridos. Nosotros inclusive íbamos a solicitar, o solicitamos información al FBI para que nos mandaran al menos documentos, textos, pues para uno ilustrarse. Y aquí en Colombia, pues, a qué psiquiatra o a qué psicólogo podemos recurrir si ni siquiera han manejado un caso, una situación de esas. El 6 de febrero de 1999, se reportó un nuevo crimen. Esta vez en la población de Palmira, 60 kilómetros al sur de Pereira. Dos investigadores que conocían los expedientes de los homicidios de 45 niños registrados desde 1995, en las gigantescas plantaciones azucareras de Colombia, se dieron a la tarea de analizar cuidadosamente 13 elementos hallados en la escena del crimen. Deja su ropa interior, deja sus zapatos, deja sus anteojos, deja su dinero. Deja muchos elementos que pueden enfocarnos hacia él. Y se retira de la escena dejándolos abandonados, lo que quiere decir que sale de la escena medio desnudo. Si se retira de la escena medio desnudo, significa que está huyendo de algo. Estos descubrimientos serían definitivos en la investigación. Una de las más antiguas civilizaciones. Una tierra de misterios y enigmas. Pero Egipto es mucho más que momias, pirámides y tumbas. No se pierda en Discovery Channel, toda una semana de programas especiales sobre un país que lo sorprenderá. Egiptomanía, semana de enigmas y evidencias. Desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de abril a las 21 horas. En una tumba en el Valle de los Reyes. Un descubrimiento de proporciones bíblicas acaba de ocurrir. ¿Fue este niño asesinado por Dios? ¿Puede la ciencia probar lo contrario? Si Dios no mató al hijo del faraón, no se pierda en Egiptomanía el especial, el castigo de Ramsés. Divino o terrenal, el miércoles 6 de abril a las 21 horas. Hace más de 100 años, Don Melchor de Concha y Toro comenzó un rumor. Al ver que sus mejores vinos desaparecían, difundió el rumor de que en su bodega habitaba el diablo. De ahí su nombre, Casillero del Diablo. De ahí su nombre, Casillero del Diablo. Brutas se aterra a los niños con ellas. Miles de mujeres fueron quemadas por supuesta brujería. El demonio. La iglesia católica emplea exorcistas desde hace siglos. ¿Por qué? Hombres lobo. Algunos afirmaron serlo y hasta fueron condenados por ello. Anthony Heads investigó las verdaderas historias de los monstruos. Archivos de terror. Solo en Discovery Channel. Chuck quiere conocer los misterios del cerebro humano. Spencer no tiene tiempo para la nostalgia. Pilar y Víctor viven para la familia. Joel se relaja con un paseo en moto. Las historias personales de un equipo de jóvenes médicos residentes. Médico residente. Jurar sin descanso. Solo en Discovery Channel. La investigación de las muertes de cerca de 140 niños y las denuncias de las desapariciones de otro centenar se habían convertido en prioridad para las autoridades colombianas. La búsqueda de Aldemar continuó. Descubrió un patrón similar entre los niños desaparecidos. Eran de origen humilde, independientes, trabajadores que se ganaban la vida en la calle. Los investigadores decidieron infiltrar a uno de sus mejores hombres en el bajo mundo. La misión era peligrosa. Un solo error podría costarle la vida a la vida. Prepararon los micrófonos y el disfraz. Vestidos como indigentes, los detectives recolieron cada uno de los rincones del sórdido y peligroso punto de indigencia. Ellos comían comida de indigentes. Dormían en sitios de indigentes, en la cual pagan mil pesos por una noche. Carlos Hernán Herrera había descubierto varios detalles que llevarían a la Fiscalía a tener una primera aproximación a la apariencia física del criminal. La persona camina y rota el pie. Va caminando y va rotando el pie. Aunque el desgaste no es el mismo, quiere decir que la persona o está fingiendo o simplemente sufre dolor a ocasionarlo. Herrera analizó un par de zapatos masculinos hallados en la escena del crimen de Palmira. Detectó un desgaste inusual en el tacón del zapato derecho. La pieza evidenciaba presión sobre dos puntos de apoyo. Tampoco había desgaste de la parte frontal de los mismos. Señal inequívoca de que el sujeto tenía un pie más pequeño que el número que señalaba el calzado. Hicimos los estudios, comparamos tablas y determinamos que el rango de estatura de esta persona oscilaba entre un metro sesenta y tres de estatura y un metro sesenta y siete. El criminal también abandonó un par de anteojos. Los investigadores lo encontraron parcialmente quemado. El análisis reveló que el usuario de estos anteojos padecía una afección que se acentúa a una edad específica. Nos encontramos una fórmula bifocal de 2.75 dioptrias que bajo los parámetros enmarcaban al usuario sin saber que era del agresor en un rango de edad entre los 40 y los 45. O entre los 55 años o entre los 55 y los 60 años. El estudio del desgaste cotidiano de los anteojos también permitió establecer una presunta estructura facial. Y necesitaba como tal remodelar las asas que van detrás de las orejas. Él las doblaba para hacerlas más ajustadas a su rostro. Además ya no quedaban dudas. El criminal se movía con facilidad. Esto lo determinó el rastreo de los billetes que dejó el asesino en la escena del crimen. Se trataba de ciento setenta y nueve mil pesos representados en veintisiete billetes. Habían sido distribuidos en el sur del país y en la ciudad de Ipiales fronteriza con el Ecuador. Cuando se cometió el crimen, el asesino venía de esa región. Las pruebas de ADN de los fluidos dejados en una tapa de licor tampoco dejaban dudas. Los laboratorios de criminalística habían sido muy claros. Se buscaba un hombre que cojeaba, que consumía siempre un mismo licor y que aportaban de ojos. Las seccionarias de la Fiscalía comenzaron entonces uno de los trabajos más dispendiosos de la investigación. Mira Sandra, este punto no lo logro localizar. Desarchivaron procesos judiciales de los últimos diez años que involucraban a pedófilos. Ubicaron cinco mil doscientos veinticinco casos de agresiones contra menores. Descartaron los relacionados con ataques contra niñas. Quedaron mil quinientos sesenta y cuatro expedientes. Al revisarlos, excluyeron a los que involucraban a agresores menores de cuarenta y dos años. El descarte dejó a noventa y cinco personas. De ellas, solo cuarenta y cinco tenían un rango de estatura entre los uno sesenta y tres y un metro sesenta y siete centímetros. Luego, seleccionaron a quienes hubieran delinquido en las áreas en donde habían aparecido la mayoría de las víctimas. La selección terminó con veinticinco nombres. El detective Durán trabajaba en silencio. Había comenzado a ser llamado por sus compañeros la sombra del asesino por su dedicación al caso. Él sabía que necesitaba más información y por eso viajó a Bogotá. Tenía una corazonada que habría de cambiar el rumbo de la investigación. Después de días enteros de revisar documentos, La sombra halló un caso reportado en 1996 en la ciudad de Tuna, ubicada a doscientos cincuenta kilómetros al norte de Bogotá. El expediente relataba la desaparición y muerte del niño Ronald Delgado de doce años. Su cuerpo había sido hallado en un paraje rodeado de maleza y las características de su muerte eran similares a aquellas que investigaba. Según el documento, en aquel año, el propietario de una tienda y algunas prostitutas del lugar en donde desapareció el niño declararon haber visto por última vez al pequeño en compañía de un hombre que no era de la región. El expediente reseñaba que el sospechoso había sido detenido e interrogado por la fiscalía. Solo que tuvo que ser puesto en libertad por falta de pruebas. Se trataba de Luis Alfredo Garavito, un hombre que aparecía en la lista de los veinticinco sospechosos. Dos detalles de este expediente no pasaron desapercibidos para Durán. El documento de identidad de Garavito referenciaba que era nativo de Génova, la población donde se habían reportado los tres primeros casos que La sombra investigaba. Se relacionaba muy bien con el sitio donde este menor, Francisco Bernal Álvarez, haya sido violado, porque en ese mismo sector, a escasos 20 metros, haya aparecido un niño muerto en el año 93. El otro dato que llamó la atención del investigador fue el lugar de residencia que anotó Garavito en su declaración. Aseguró que vivía en la localidad de Trujillo. En esa población también se habían hallado los cadáveres de varios menores. Mientras tanto, en Pereira, las pesquisas de la fiscalía apuntaban hacia un sospechoso, Pedro Pablo Ramírez García, conocido con el alias de Pedro Pechuga. El sujeto tenía un amplio pasado delictivo por abusos sexuales contra niños conocido por las autoridades desde 1980. Los investigadores ataron cabos. Ramírez cojeaba de la misma pierna que el hombre que buscaba. Tenía 44 años. Su estatura correspondía a rango señalado por los detectives. Era nativo de Pereira y se le había visto en las calles vendiendo miel, en envases del mismo licor que consumía el presunto asesino. Eran elementos coincidentes que indicaban inicialmente a Pedro Pablo Ramírez como el agresor. La desaparición de los niños Juan David y Jason Vélez, ocurrida el 11 de octubre de 1997 en el terminal de transportes en Pereira, lo involucraba seriamente. Los menores aparecieron muertos, con rastros de tortura y abuso sexual. Además, un niño lo había reconocido como el hombre que intentó violarlo. Tenía algunos antecedentes delictivos por hurto y, entre otras cosas, aparentemente por un acceso carnal violento. Y esa persona fue reconocida por un menor que había sido igualmente agredido sexualmente, pero que logró fugarse y fue señalado por ese menor como el autor responsable de esa violación. Las autoridades iniciaron su búsqueda. Finalmente lo localizaron en la calle. Lo capturaron y por primera vez en años, todos los investigadores de la fiscalía respiraron tranquilos. Pensaban que tenían al asesino tras las retas. Ramírez se declaró inocente y negó cualquier relación con los crímenes. Desde el comienzo, Aldemar no creyó que Ramírez fuera el asesino que estaban buscando. Tenía datos en su propia investigación que lo hacían dudar. Mientras Ramírez permanecía en la cárcel y se reunían pruebas en su contra, cuatro niños fueron asesinados en Bogotá, con las mismas características de los otros crímenes. La fiscalía se había equivocado. Desconcertado, Pablo Elías González ordenó extremar las medidas en la recolección de pruebas en las escenas de los crímenes. Dispuso seguir un procedimiento especial aprendido en la Gran Bretaña. Álvaro Vivas, el jefe de la Sombra, y el fiscal Haya de Villavicencio, al igual que toda la Fiscaría, se propusieron seguirlo al pie de la letra. Pero no contaban con que este sistema había sido diseñado para aplicarse en condiciones muy diferentes a las requeridas en esta investigación. Pues nos encontramos con que la realidad es otra. Es bien distinta a la teoría y la práctica sobre canchas de golf o de fútbol o sobre prados de lujosa presidencia. Era la primera vez que este método se usaba en un terreno de selva húmeda intertropical. Los lugares de los hallazgos fueron divididos en franjas de 80 centímetros de ancho para hacer rastreos milimétricos. La capacidad de regeneración de la vegetación colombiana acelera el proceso de descomposición de los desechos naturales que poco a poco se convierten en un manto reforestador que cubre rápidamente el suelo. Ninguna escobilla servía. A los investigadores no les quedó otra alternativa que valerse de instrumentos campesinos para adelantar la búsqueda. Adecuaron herramientas como este gancho de madera llamado garrancho por los labriegos colombianos. Una especie de garfio fabricado en madera con un brazo externo que permite excavar en terrenos boscosos. Este instrumento se convirtió en el mejor aliado de los detectives. El método inglés de búsqueda propone registrar palmo a palmo con las propias manos cada milímetro de un área que se delimita con cuerdas de colores. Cuando se halla una evidencia... Aquí hay una. Parece que es un cráneo. ...se coloca una bandera, se señaliza, y luego se fija la evidencia a través de una fotografía. Mientras el trabajo de campo continuaba, los morfólogos seguían avanzando en su labor de reconstrucción facial. El desfase de un centímetro hallado por Artunduaga en sus mediciones daría vía a un nuevo patrón que plantearía a las ciencias forenses una nueva alternativa de reconstrucción morfológica universal que desafiaba los patrones existentes. Este descubrimiento unió las técnicas conocidas y utilizadas en otros países. En la lectura del hueso que hacen los rusos le ha ayudado a uno mucho para encontrar muchos detalles, ¿cierto? Los americanos en toda la parte de relleno y de estadística, ¿cierto? Y la parte biológica que se hace en la reconstrucción inglesa. O sea, al mezclarlo vamos a tener un mayor acercamiento al hueso, a la realidad de esa cara. La experimentación de Artunduaga fue más allá. Moldeó las esculturas utilizando mediciones anatómicas femeninas. Creía que los niños tenían facciones andrógenas. La mujer va a tener rasgos más gráceis. Con esta técnica Artunduaga reconstruyó los rostros de cuatro niños. Los familiares lo reconocieron. Hoy este método se ha convertido en un patrón internacional para la reconstrucción tridimensional. Ahora, la investigación contaba con una nueva herramienta para seguir su curso. Estaba destruyendo ¿No te da lástima? Ay, pobrecita. ¿Pobrecito? Es más, no, en Bonalite a que no te montes un bicho de esos. Se paga rato, a ver quién soy yo por una región al light. No, en Bonalos montamos los tres. Sí, ya. Más, pa' Carracos, rapitos. Dios mío. ¡Vamos! ¡Vamos! Tanque Sandra Chicho Haces lo que sea por una regional light. ¡Más nada! ¡Gracias! 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 Oye, pa', ¿cuándo puedo tener celular? Cuando tengas 19. Cuando tengas 19. Ajá. Listo. Por solo 19.900 pesos puedes tener tu plan Generación Comcel con 71 minutos mensuales. 71 minutos, 19.900 pesos. Plan Generación Comcel. Y yo tengo 50 con 200 minutos. Pues yo tengo 29 con 134 minutos. La variedad en planes es territorio Comcel. Una de las más antiguas civilizaciones. Una tierra de misterios y enigmas. Pero Egipto es mucho más que momias, pirámides y tumbas. No se pierda en Discovery Channel toda una semana de programas especiales sobre un país que lo sorprenderá. Egiptomanía. Semana de enigmas y evidencias. Desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de abril a las 21 horas. Usted está viendo Discovery Channel. Hace más de 100 años Don Melchor de Concha y Toro comenzó un rumor. Al ver que sus mejores vinos desaparecían difundió el rumor de que en su bodega habitaba el diablo. De ahí su nombre casillero del diablo. Este programa es presentado por Chevrolet. Ojalá que siempre sea tan bella como hoy África. África. Vacilos África en Ánimos Baner. No se lo pierdan. La Fiscalía de Colombia trataba de esclarecer los homicidios de los niños. Durán había rastreado una dirección dejada por Garavito en un expediente y localizó a la familia del sospechoso. La sombra se entrevistó con Ester Garavito Cubillos una de las hermanas de Luis Alfredo. La mujer confirmó que su hermano había dejado a guardar en su casa una bolsa con artículos personales que pidió no tocar. Dentro de este saco encontraron elementos que revelarían detalles asombrosos de la vida del sospechoso. Andemar se encuentra con que el señor había dejado no un cuaderno o una libreta sino una cajada de cuadernos y libretas. Se trataba de documentos fotografías y recuerdos de sus andanzas. El equipo de Álvaro Vivas analizó con detenimiento cada elemento. Unos niños que aparecieron muertos en Tuluá y otros desaparecieron en pérdida. En saco también aparecieron fotografías de Luis Alfredo Garavito. Días después la sombra estableció que la situación judicial de la Fiscalía de Corinto una población del departamento del Cauca lo involucraba con otro homicidio también de un menor. Aldemar ya no tenía dudas. La sombra volvió a los documentos hallados en el saco de Trujillo y encontró un giro bancario enviado a una mujer en Pereira. La Fiscalía ubicó la dirección y para sorpresa de todos encontraron otra varija que relacionaba las andanzas del sujeto entre 1994 y 1997. En la maleta se encontraron un sinnúmero de elementos como periódicos tanto a nivel nacional como a nivel regional boletas de repas piquetes de microbus chances lotería fotografías libros sobre medicina alternativa libros sobre cristianos religiosos algo sobre satanismo y además aparecieron en este mismo saco fibras sintéticas cuchillas y cremas lubricantes los mismos elementos hallados en todas las escenas de los crímenes el estudio de criminalística del niño asesinado en Palmira continuaba aportando importantes detalles a la investigación había evidencia de fuego por todo el cañaduzal y que nosotros presumíamos que la persona que había estado en Palmira cometiendo ese ilícito tenía que haberse quemado necesariamente porque el corte de caña se quemó de adentro hacia afuera entonces cuando él trató de salir tenía que haberse quemado los investigadores no se equivocaron el criminal viajó herido y quemado con fuertes dolores durante seis horas hasta la población de Pereira tratando de poner distancia con la escena del crimen fue atendido en una pequeña farmacia en la ciudad pero el sujeto desapareció sin dejar rastro ahora los detectives estaban seguros que buscaban a un hombre con quemaduras en su brazo izquierdo en el costado y en una de sus piernas la noche del 22 de abril de 1999 en Villavicencio la búsqueda del pequeño Iván Sabogal se intensificaba a las 7 y 15 de la tarde de la policía recibió una llamada de emergencia aterrada la dependiente de un almacén de automóviles reportó la presencia de un niño semidesnudo que aseguraba haber escapado de un hombre que intentó abusar sexualmente de él la policía y doña María se dirigieron al lugar la angustiada madre reconoció de inmediato al niño semidesnudo era su pequeño Iván imagínense no se lo desearía a ninguna madre porque una preocupación muy grande es llegar a encontrar su niño que él dice que lo querían violar y matar y le decía muchas groserías la búsqueda frenética del sospechoso se intensificó ya no había duda estaban cerca del asesino de los niños bueno salgamos 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 hacia las 8 de la noche del 22 de abril de 1999 las autoridades de Villavicencio buscaban afanosamente al hombre que intentó abusar sexualmente de un niño de 12 años el niño aseguró que a un indigente que coincidencialmente pasaba por el lugar en el momento en el que el agresor intentaba abusar de él había sido quien le salvó la vida cuando vio que me iba a hacer mal a mí apareció y salió dijo qué dolorita qué es lo que va a hacer entonces me desamarró y que me fuera con él entonces yo no me fui el depravado los persiguió hasta muy cerca del lugar en donde fueron auxiliados y luego desapareció nuevamente sin dejar rastro el sargento Babatiba quien dirigía la persecución se negaba a abandonar la búsqueda cuando todos pensaban que el sujeto había escapado ocurrió un hecho inesperado mientras el niño viajaba en una patrulla de la policía junto a su mamá reconoció al agresor y como a las ocho y media ya cuando nos íbamos a ir a poner la denuncia llamó un taxista había un chocito ahí por el lado de la niña había que salía con unos ciclistas eso cuando lo pusieron ¿seguro? sí, es él el sujeto se identificó como Bonifacio Morera Liscano un hombre que no aparecía en la lista de los 25 sospechosos de la pistariga el sargento Babatiba de todas maneras lo arrestó definitivamente es tranquilo frío calculador porque en ningún momento mostró susto ni nada al contrario quiso evadir en el momento la captura mostrando su tranquilidad y en ningún momento llegó a haberse asustado como suele pasar en estos casos cuando Fernando Ayas se enteró de la captura tomó contacto inmediato con el prisionero y notó el asombroso parecido del hombre arrestado con Luis Alfredo Garavito luego el fiscal descubrió que Bonifacio Morera firmó este documento de una manera especial minuto después de su captura y que posteriormente cambió su firma en otros cuatro documentos el fiscal ya no tenía dudas mientras tanto en la zona cafetera la sombra llevaba varios días intranquilo le había perdido el rastro a Luis Alfredo Garavito cuando llegamos a sitio no que acabó de salir que estuvo hace 15 días que no hace un mes después de la captura de Bonifacio Morera la fiscalía de Colombia citó a todos los investigadores del país relacionados con el caso a una reunión cumbre para intercambiar información el fiscal de Villavicencio viajó al encuentro llevando en su portafolio el retrato del hombre que intentó abusar del menor Iván Zabogal Fernando Haya contactó de inmediato al detective que más tiempo había gastado en la persecución del criminal cuando Aldemar y los demás investigadores de la zona cafetera vieron la foto se quedaron sin palabras finalmente tenían tras las rejas al más temido asesino de niños en serie que haya conocido la humanidad a Luis Alfredo Garavito todo coincidía tenía 42 años medía un metro 67 centímetros de estatura portaban de ojos tenía cicatrices de quemaduras en su brazo izquierdo y en un costado era el hombre a quien estaban buscando el descubrimiento de la verdadera identidad del reo de Villavicencio las evidencias aportadas por los equipos interdisciplinarios no dejaban cabos sueltos él era el asesino Luis Alfredo Garavito nació en Genoa una pequeña población situada en el centro de Colombia que vivió como pocas el horror de la guerra civil colombiana de mediados del siglo XX Garavito creció en el seno de una familia humilde de recolectores de café no tuvo una vida familiar muy tranquila muy pacífica parece que el padre era muy agresivo con él abandonó la casa siendo muy joven se dedicó a deambular por el mundo mantenía relaciones con muchas muchos individuos en cada uno de los sitios que se desplazaba hacia amigos llevaba una vida aparentemente normal porque tenía inclusive una compañera permanente que a su vez tenía un hijo que era de ella no era de él no era común pero nunca agredió al niño sexualmente es decir que ni siquiera la compañera sospechaba que este individuo realizara ese tipo de conductas detrás de esta fachada se escondía el temible asesino que ahora estaba tras las rejas el siguiente paso para los investigadores era desenmascararlo probando su culpabilidad ante la ley no podíamos darle indicios y alertar a Garavito Cubillos de que estábamos detrás de él tanto el fiscal Haya como la fiscal Naranjo sabían que no podían dejar escapar al criminal programaron un examen psiquiátrico para determinar si la personalidad de Luis Alfredo Garavito correspondía al perfil hecho por los psiquiatras forenses aprendimos a saber cuando mentía él movía mucho sus manos movía mucho sus piernas eludía las preguntas conociéndolo como lo conocía Aldemar Durán sospechaba que Luis Alfredo Garavito había guardado otros registros de sus andanzas y por ende de sus crímenes documentos como los hallados en las varijas de las casas de la hermana y en la de Graciela Zabaleta Durán y sus colegas convencieron a la señora Ambaro Toro una de las mejores amigas de Garavito de colaborar con la justicia se dispuso una visita a la cárcel la mujer entró portando un micrófono oculto tras una larga conversación Garavito confirmó la existencia de otro saco que le había dado a guardar a la esposa de otro recluso una vez más la sombra no se había equivocado aparecieron más documentos y hasta las fotos de los niños y un papel arrogado con una extraña somatoria de rayas que al final terminaría siendo el registro personal que llevaba el asesino de sus víctimas pero era necesario llevar a un laboratorio muestras de cabello y de sangre de Garavito para practicarles una prueba de ADN que demostrara su equivalencia con los registros obtenidos en las escenas de los crímenes y además era urgente contar con un examen optométrico que comprobara que los anteojos hallados en Palmira pertenecían a este sujeto para que Garavito no sospechara se programó una jornada de salud en la prisión mientras tanto los detectives registraron su celda y obtuvieron muestras de cabello dejadas en la almohada por el sospechoso pero la Fiscaría de Colombia no se conformó con lo que sabía sometió toda la información recaudada a una prueba de fuego por primera vez las autoridades colombianas utilizaron la llave Link como instrumento de investigación un software holandés usado por las centrales de inteligencia y contrainteligencia más sofisticadas del mundo que permite relacionar sucesos coincidencias y probabilidades este sistema es capaz de cruzar 5 millones de datos en un segundo el resultado fue simple Garavito había estado en todos los lugares de los crímenes los investigadores alimentaron el sistema con los reportes de hoteles testimonios rumores y con las evidencias Garavito estaba perdido este programa fue presentado por Chevrolet Chevrolet Octra no se puede pasar por alto hace más de 100 años no me rechaces te necesito pues claro que sí no se puede muchísimas